Cuando hablamos de estimulación acuática o más conocida como matronatación es la adaptación del bebé al medio acuático. Estos encuentros duran aproximadamente entre 30 y 45 minutos dependiendo de la adaptabilidad del bebé a este medio que es relativamente nuevo. Y bueno, se estructuran teniendo en cuenta ciertos juegos, ciertos ejercicios dependiendo, digamos, los hitos del desarrollo evolutivo del bebé y en la etapa en la que se encuentra. No solo lo van a beneficiar en el desarrollo psicomotor, sino también social y cognitivo y afectivo. Es necesario tener en cuenta los hitos del desarrollo porque la idea es, como dije, beneficiarlo y potenciar estos aprendizajes que se dan muy precozmente ahora pero que luego serán la base de los desarrollos y aprendizajes futuros. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que el bebé puede hacer para la etapa en la desarrollo en la que se encuentra. Y bueno, a partir de eso, beneficiarlo y potenciarlo. ¿A partir de qué edad? Porque estamos hablando de bebés. ¿Y a partir de qué edad entonces es que se puede comenzar con esta actividad? Bueno, esta actividad se aconseja comenzarla aproximadamente a los cuatro meses que es cuando el sistema inmunológico del bebé ya está medianamente desarrollado y también cuando el bebé adquirió ciertas pautas del desarrollo que son muy importantes, como por ejemplo el control cefálico, el control de su cabeza, la flexión tanto de miembros superiores como inferiores, el seguimiento de objetos con la vista y también los diferentes planos de apoyo, la utilización de manos, de pies. Eso es más o menos lo que se aconseja para el inicio de esta actividad. ¿Y a lo largo de los bebés de cuatro meses no podemos pensar la actividad entonces sin el acompañamiento de mamá o de papá? Uno de los ejes fundamentales es que los padres acompañen en este proceso, no solo porque estamos hablando de bebés muy pequeños que necesitan del sostén y del vínculo, sino que también los padres son un gran sostén que le proporcionan seguridad y cuando hablamos de aprendizaje implica siempre la relación con el padre, que no solamente nos construyen desde los aprendizajes, sino que también nos brinda una imagen unificadora de nuestro cuerpo en la cual el bebé se proyecta y con eso aprende, adquiere los conocimientos y los aprendizajes. Por eso es muy importante que en la medida de los cero a los tres años, que es cuando el bebé es en la ventana de tiempo que tiene para todos los aprendizajes, para adquirirlo, es muy importante que esté acompañado de la figura materna, paterna o de quien cumpla la función. Cuando hablabas de beneficios al principio de la entrevista, si tendrías que enumerar cuáles son los beneficios que trae esta práctica, esta actividad llevada adelante a partir de los cuatro meses, bueno, ¿cuáles serían? Bueno, como dijimos, más o menos los beneficios de esta práctica son en el desarrollo psicomotor, el bebé, el agua le ofrece al bebé un espacio tridimensional donde empieza a jugar con sus posturas, sus movimientos, empieza a tener en cuenta lo que es el equilibrio, la coordinación, los distintos planos de apoyo, las distintas nociones de distancia, de desplazamiento, bueno, empieza a jugar y a construir su cuerpo. Esta práctica también favorece mucho a lo que es la fuerza muscular y el tono muscular, muy importante para el gateo y después posterior que ahora el bebé pueda caminar. Bueno, y no solo esto, sino también beneficios a nivel cardiorrespiratorio, al bebé lo relaja, induce al sueño, induce a la buena alimentación, bueno, se vincula con sus padres de otra manera y, bueno, también tiene muchos efectos positivos en lo que es la exploración, la creatividad del bebé, así que es una práctica muy beneficiosa, muy completa. Cuando hablamos de que a partir de los 4 meses pueden comenzar, ¿podemos decir que todos los bebés pueden hacer matronatación o cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de comenzar esta actividad? Bueno, sí, todos los bebés pueden hacer matronatación, es una práctica muy, poco habitual, digamos, pero muy favorecedora en cuanto a todos los beneficios que tiene. Se debe tener en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, fundamentales del agua, que tiene que estar a un nivel óptimo, digamos, de 32 a 34 grados, estamos hablando de bebés muy pequeños, y, bueno, también se tiene que tener en cuenta el nivel de cloro, que tiene que ser muy bajo, porque si no puede generarle algún tipo de irritabilidad ocular o dermatológica, y también tener en cuenta las rutinas del bebé que son fundamentales, digamos, la hora de alimentación, la hora de sueño, la idea es que el bebé pueda llegar a esta práctica lo más relajado posible y que no se genere algún tipo de irritabilidad o malestar. Bueno, entonces estamos hablando de una actividad que invitamos a que más papás se sumen, porque realmente todo lo que mencionás son beneficios y cosas positivas en cuanto a su realización. Exactamente. Fundamental tener en cuenta que cada bebé tiene su ritmo de desarrollo, que no hay que apresurar que todo llega en la etapa del desarrollo en la que el bebé se encuentra. Ciertos aprendizajes van a ser la base para otros aprendizajes futuros. Bueno, lento tampoco significa normal. Hay que tener en cuenta un montón de factores, pero principalmente no obligar ni inducir a que el bebé aprenda cosas cuando no está preparado para la edad. Eso fundamentalmente. Y también tener en cuenta que esta práctica siempre se debe desarrollar con algún terapeuta o algún profesional a cargo idóneo, como dijimos principalmente, que también tenga conocimientos en aspectos de hitos madurativos y evolutivos del bebé, ya que esto va a potenciar mucho más la práctica teniendo en cuenta qué es lo que es esperado a cierta edad y qué es lo que el bebé puede realizar.